Tu sabes que yo hago falta Sintieron un vacío sin mi Solamente hay un Puerto Rico, New York City, California, Chile, Texas, Chicago, Atlanta, Miami, Boston, D.C. Nuevamente los jacks se revientan Empezó la envidia de los Wednesdays Estoy en la mezcla y sigo Muy respetado por los gangsters Hasta mi enemy ghost Sabe que la lleva aquí bro No se aglóvate, TV Wonder ve que tiene control Tengo poder mundial Me puedo ponerte en el stop Suena el cartel in the scope The King is gone Tuve callado un año y pico No hay nada nuevo en Puerto Rico Nada pasó The King is gone Quien me para Dale, dispara Que la guerra son cara De un grande me encara Hace como se hace Pa' ser líder se nace No solo se hace Yo soy el boss y tu clan Estos payasos Estos payasos Y que son dueños del circo Sí República Dominicana Costa Rica Colombia Venezuela Bolivia The King is gone Panamá México Guatemala Guatemala Expecto América Guatemala